Y vamos a continuar con esta noticia que dice destruida una capilla en un nuevo ataque incendiario mapuche en la Auracania chilena. Dice la capilla de Nuestra Señora de los Rayos, perteneciente a la Iglesia Católica entre Victoria y en la región chilena de la Auracana, ha quedado totalmente destruida y reducida a cenizas en un nuevo ataque incendiario de los grupos mapuches. Al menos ocho personas participaron en el ataque, según datos preliminares recopilados por la policía. Dice, estos rociaron la estructura con líquido infamable y posteriormente le prendieron fuego. ¿Qué está pasando, señor Pedrosa, en Chile con los mapuches, con ese ataque constante a las iglesias, que no es la primera iglesia que queman, con esa reivindicación, con ese gobierno de Boris que habla del plurinacionalismo, que quiere directamente dividir el país en grupos étnicos, como supuestamente cuando se hizo la descolonización de África, que se dividía el país por tribus? ¿Esta gente dónde quiere llevar Chile y dónde quiere llevar Sudamérica? Porque es un odio brutal al catolicismo, es un odio brutal a las estructuras establecidas y nos llevan a ese plurinacionalismo que es absurdo y denigrante. Bueno, aquí hay una combinación de varias cosas. En primer lugar, un gobierno extremadamente mediocre. El gobierno del señor Gabriel Boric son básicamente un montón de chicos fumadores de porros que tiraban bombas, molotovs y piedras y que con esa aura de revolucionarios juveniles llegaron al poder, apañados o juntados con lo peor y con lo más casposo de la izquierda chilena y que llegaron ofreciendo, entre otras cosas, el reconocimiento, ¿sabes? Ese discurso del reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas sobre los territorios que le fueron arrebatados por, entonces ahí viene el otro ingrediente, por cultura WOC, ¿verdad? Es, le fueron arrebatados por el blanco, español, conquistador y tal y qué sé yo. Entonces ahí está el tema del indigenismo, del blanco opresor y, por supuesto, iglesia asociada a España, España blanco, blanco opresor, quemamos iglesia. Entonces esa es una lógica aquí como la de la izquierda española, franco, católico, igual, iglesia mala, igualito. Entonces iglesia mala... Pero antes que llegara franco ya estaban quemando a las inglesias y matando a los curas y a las monjas. Claro, parece que ahorita es el remake. Ellos empezaron antes de... Es el remake, es el remake ahorita. O sea, era como que, como ya se acabó aquello, entonces ahorita tenemos que luchar con un monstruo que nos inventamos que ya tiene un montón de años de muertos. En fin, además, el gobierno chileno es absolutamente... O sea, como esos son quienes los apoyan, no hacen absolutamente nada en contra de ellos. Vamos a ver como AMLO con los narcotraficantes. Como AMLO con los narcotraficantes son ellos con los mapuches. Que de paso, quienes lideran los movimientos mapuches son cualquier cosa menos mapuches. O sea, ahí tú te vas a conseguir gente con apellidos alemanes. O sea, es alucinante. Los líderes del movimiento mapuche, lo que le falta es ser rubio. Pero de mapuche no tienen ni un cromosoma en la sangre. Pero el gobierno de Boric no puede hacer nada porque entonces eso sí haría que esos movimientos se pusieran en contra de él. Y la situación que vive Chile actualmente es de profunda, profunda anarquía. Ojo, no le pasa lo que le pasa a Lazo porque él es del cotarro. O sea, él es el que está en contra, el que está aislado en la región es Lazo, no él. Es de la mafia.